Ya tenemos fecha y precio para nuestro curso de reparación de móviles en placa base. Voy a intentar ser corto y explicarte de manera sencilla cómo adquirir uno de los 300 cupos con 60% de descuento. Los enlaces de cursos están en la descripción del video. Hola a todos, soy Leonardo y una vez más continuamos con nuestra serie. Como no tengo mi propia plataforma, he decidido subir el curso a una plataforma internacional, la cual funciona en todo el mundo y acepta la mayoría de los métodos de pago. El precio para los primeros 300 técnicos es de 44 euros impuestos incluidos. Estos 300 cupos estarán disponibles durante una semana y luego el curso se podrá comprar con un precio de 110 euros. Aprovecha la oferta ahora. ¿Qué vais a aprender en este curso? En el curso os enseñaré la manera correcta de diagnosticar y entender a la perfección una avería en la placa base. Además tendréis a vuestra disposición el curso durante el tiempo que queráis sin el miedo de que el profesor lo quite de la plataforma. Por supuesto, una vez subido el curso, el propietario será la plataforma y cada usuario tendrá un código secreto para evitar la piratería. He intentado hacer las cosas lo mejor posible para ofrecer la mejor calidad. En menos de tres horas vas a entender de forma lógica todo el funcionamiento de la placa base de un teléfono móvil y cómo diagnosticarlo. Esto es algo que usamos en nuestra tienda para todos los dispositivos que entran. Yo he gastado miles de euros en cursos presenciales y online y no me arrepiento de nada, ya que con ayuda de estos he crecido como técnico y ahora es el momento de compartir todos estos conocimientos con vosotros. Para comprar el curso solo tienes que entrar en el enlace de la descripción del video. Pondré dos enlaces, uno con la compra directa y el otro con la página del curso. Recuerda que para esta comunidad de YouTube tenemos el código de descuento de 300 cupones que hay que ingresar aquí. Si alguien se queda sin la oferta, déjamelo en los comentarios de este video para que me ponga en contacto con la plataforma y pida más cupones. Descubrirás herramientas secretas que te ayudarán a hacer un buen diagnóstico, así que sin perder más tiempo vamos a empezar a generar dinero desde ya. La principal fuente de ingresos de Móvil One ha sido siempre la reparación de móviles, aunque con el paso del tiempo hemos abierto otras fuentes, como hemos visto en la clase anterior. Con la disciplina y la formación se pueden conseguir grandes logros. Yo he invertido mucho dinero en viajes y en algunos cursos de calidad. Y ahora es el momento de devolver a esta gran comunidad todo el apoyo que me habéis ofrecido durante los últimos años. Pía uno de los 300 cupos y pasa del nivel 1 y 2 directamente al nivel 3. No voy a perder más tiempo. Como bien lo sabéis, el tiempo vale oro. Yo soy Leonardo, este ha sido el video de hoy. Nos vemos en el curso. Saludos. Saludos.